Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí, llorona, llorona, mi ayer y de hoy. Ay, de mí, llorona, llorona, de ayer y de hoy. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando.